¿Qué es el sabor amargo, agridulce? Sí, ese sabor amargo, agridulce por no poder festejar lo bueno que está haciendo el equipo, del funcionamiento, del resultado, de todo. Pero yo creo que igual hay que sacarse el sombrero con estos jugadores porque han hecho un trabajo bárbaro y así todavía nos quedan dos partidos y lo tenemos que terminar de la mejor manera. Es una lástima, una lástima por el campañón que hicieron los muchachos y lo bien que lo han demostrado y el juego más que nada que han hecho, de no poder tener la posibilidad. Pero bueno, ya estaba hecho así de antemano, nosotros lo sabíamos que era así, así que bueno, no hay excusa, la única que teníamos era pelear con talleres mano a mano y bueno, ya hoy se terminó esa ilusión que teníamos. La verdad que los muchachos han hecho un trabajo bárbaro, con una predisposición y una actitud bárbara. Enseguida se pusieron a las órdenes nuestras, afianzaron y adoptaron la idea que trajimos y bueno, estaban convencidos y eso fue lo mejor que tuvo este equipo. Los jugadores son los que ejecutan todo lo que uno trata, la idea que trata de darle. Sin ellos no se puede hacer nada, así que como te decía antes, estoy orgulloso del plantel que tenemos porque todos hicieron lo imposible para tratar de llegar a la última fecha con la ilusión de poder pelear en las talleres. Porque el equipo así lo demostró, hicieron un gran partido, en un momento cuando la gente gritó el gol de Alboi uno se puso contento porque creíamos que teníamos que tener chance, pero bueno, enseguida después nos enteramos de la noticia que habían dado vuelta resultados, así que bueno, un poquito un baldazo de agua fría. Teníamos la ilusión, como te decía antes, de estar en la última fecha con chance, así que nada, felicitarlo por el trabajo que hicieron, pero no había mucho ánimo, la verdad, como para decir más. Ya estaba todo dicho, los jugadores han hecho un gran partido y bueno, allá hay que empezar después del lunes, empezar en lo que viene. ¡Gracias!